¿Qué pasa en Colombia? ¿Cuándo y por qué inició el problema tras el paro nacional? Las protestas en Colombia siguen y aumentan en algunas zonas. Colombia está pasando por una difícil y complicada situación de protestas que comenzaron el 28 de abril contra la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque. Esto causó un gran descontento entre las personas que salieron a mostrar su postura en las calles del país y han sufrido excesos policiales en confrontaciones con gases lacrimógenos. ¿Qué está pasando en Colombia hoy y por qué hay manifestaciones? La principal razón de las protestas ha sido por la reforma tributaria que el presidente de Colombia, Iván Duque, quería poner en marcha desde hace una semana. Sin embargo, ahora se agrega la insatisfacción por el exceso de la policía de la última semana y el mal empleo de la pandemia del gobierno. ¿Qué exige el pueblo colombiano? En un principio, la gente colombiana pedía al Congreso que no aprobara y se desintegrara la reforma tributaria del gobierno y se centraran el salario mínimo. Los manifestantes solicitan una reforma para este cuerpo que incluya la desintegración del Esmad, que son acusados por excederse con los protestantes. Exigen el cumplimiento de lo acordado en el Acuerdo de Paz en 2016. Rechazan las políticas militares y conservan su posición contra la fractura hidráulica y las fumigaciones con glifosato que el gobierno pretende reiniciar. Por otro lado, también se debe hablar de la desinformación que hay en redes sociales contra lo que está sucediendo cada día. Los diferentes líderes y políticos contrarios al gobierno de turno no hacen otra cosa que echarle leña al fuego y avivar el espíritu de protesta que hoy por hoy, cuando se completa un mes de paro, ya no tiene un objetivo tan claro, pero sí la economía en Colombia en suspenso. La solución es el diálogo. Colombia exige el diálogo urgente para terminar con esta horrible noche que ha enlutado a decenas de familias, que tiene en riesgo a muchas empresas, que tiene al borde la seguridad alimentaria, el abastecimiento, servicios públicos y muchos aspectos más. Estamos seguros que la solución es el diálogo.